ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, recuerde que puede vernos en internet www.ecotvpanamá.com Responsabilidad por omisión, este es un tema que lo trajimos a la mesa ECO 360 con uno de nuestros invitados tal vez hace como 3 meses cuando empezaba esto, 3, 4, 5 meses, no recuerdo exactamente y hemos querido traerlo de vuelta porque es oportuno regresar sobre este concepto y analizarlo y es oportuno porque el Ministerio Público empieza a llamar a indagatorias a personas que no necesariamente tuvieron responsabilidad directa porque cometieron el acto, pero sí una responsabilidad indirecta porque eran quienes estaban obligados a aprobar o a fiscalizar o a supervisar los hechos irregulares que se dieron y a las personas que cometieron actos irregulares. Entonces, recordemos, solo como antecedente, que en el caso de Rafael Guardia ya no se trata de supuestos delitos, él ha confesado que cometió delitos y cometió delitos desde el PAN donde había un consejo directivo cuyos miembros tenían la función específica de fiscalizar todo lo que allí se aprobaba. Entonces el Ministerio Público ha decidido llamar a los miembros de ese consejo directivo que aquí los hemos repasado varias veces, por allí pasó Lucy Molinar, por allí pasó la señora Susy de Varela, por allí pasó el ex ministro Federico Suárez, también otros miembros del consejo directivo del PAN que han sido indagados y en especial lo que quiero recalcar en esta ocasión es que uno no solamente es responsable cuando uno tiene responsabilidad directa con el hecho, sino también hay responsabilidad por omitir el deber de cuidado, por omitir tus responsabilidades y tus obligaciones. No es suficiente decir que no se estaba involucrado, que no se sabía. Quien se benefició es igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizaran los fondos de todos los panameños y ambos, si se comprueba, deben responder por el daño causado. En una nota publicada en los medios de comunicación el día de hoy, se revelan los datos o los hallazgos de auditorías que se han realizado concluyendo responsabilidades por omisión para directores. Susy de Varela, como decía, el ministro Federico Pepe Suárez, la ex ministra Lucy Molinar, entre otros tenían la responsabilidad de fiscalizar. Ahora bien, ¿por qué estas personas también pueden ser investigadas y por qué también pueden ser declaradas penalmente responsables si así se comprueba? ¿Por qué ellos tienen una responsabilidad a nombre de todos los panameños? Aquí voy a ampliar un poco más el concepto para empezar tal vez con algo que hemos compartido aquí en ECO 360 con el doctor Carlos Barzallo, que ha estado varias veces con nosotros aquí, y es el tema de la responsabilidad de los directores. Y él ha desarrollado mucho este tema, incluso tal vez más vinculado al sector privado, pero aquí se ha tomado muy a la ligera el rol de los directores, no solo en el sector privado, sino mucho más en el sector público. Aquí se piensa que estar en una junta directiva simplemente implica asistir a las juntas directivas, aprobar todo lo que allí se pasa sin escudriñarlo, sin fiscalizarlo, sin cuestionarlo, sin dejar las constancias en acta, o simplemente a veces no ir cuando no estoy de acuerdo con algo. Aquí recordamos cómo la ministra Lucy Molinar dijo cuando empezó toda esta investigación que ya no tenía tiempo para asistir a las reuniones del Consejo Directivo del PAN, porque tenía cosas más importantes que hacer, como atender la cartera de educación. No estoy generalizando de que todo el mundo asuma estas responsabilidades con tanta ligereza, pero yo creo que lo que está ocurriendo en el país tiene que llamar la atención sobre las responsabilidades reales que uno asume cuando uno forma parte de una junta directiva o de un consejo directivo. Para empezar, cuando eres miembro de una junta directiva, lo eres en representación de alguien, en representación de una empresa, en representación de otra persona natural, en representación de una asociación, y en el caso de ser funcionario o servidor público, todas esas personas que forman parte del Consejo Directivo del PAN lo hacen a nombre de distintas instituciones y, en fin, a nombre de los panameños, que le delegan a estos funcionarios la fiscalización a través de este Consejo Directivo de nuestros recursos. Repasemos algunos de los conceptos de los que estoy hablando para entender esto un poco mejor. Carlos Barzallo, y vamos a sacar solo aquí una cita, un extracto de alguno de los artículos que ha desarrollado sobre el tema. El deber de cuidado de un director es el cuidado que una persona razonablemente prudente usaría en circunstancias similares en el cuidado de sus asuntos propios. Clarito, si usted no fuera director del PAN y usted tiene sus propios recursos y necesita cuidarlos, administrarlos, bueno, usted le pone mucho cuidado. Usted lo hace con mucha responsabilidad. Entonces, se espera que cuando usted es director y tiene bajo su responsabilidad asuntos de otros, los trate con el mismo deber de cuidado que trataría sus propios asuntos, sus propios dineros. Hay que demostrar, para trasladarlo a lo que está ocurriendo hoy, si cuando firmaban estas aprobaciones, los ministros que formaban parte del Consejo Directivo del PAN se fijaron, cuestionaron, se opusieron, para decirlo un buen panameño, se pararon sobre la mesa a tratar de oponerse a las decisiones que ahí se estaban tomando, es decir, cumplieron con su deber de cuidado, fiscalizarle el dinero a los panameños. Veamos un concepto relacionado, que es el concepto del buen padre de familia, que se utiliza mucho en el derecho. La diligencia del buen padre de familia nos debe hacer ser precavidos en todo aquello que hacemos, siempre que pudiéramos ser susceptibles de causar daños a los demás. Es un concepto jurídico relativamente indeterminado de carácter general, completado en buena parte por la jurisprudencia y vital, como hemos visto, a la hora de alegar el perjuicio sufrido a causa de culpa o la negligencia ajenas. Es decir, es vinculado a la responsabilidad que tú tienes de tratar los asuntos que se te delegan como lo haría un buen padre de familia con sus propios asuntos, con sus propios hijos, con su familia. Imagínense estos dos conceptos puestos o el examen desde estos dos conceptos hechos a los ministros que tenían la responsabilidad de fiscalizar nuestros recursos como directivos del PAN. Y veamos un último concepto que tenemos para ustedes en este bloque, relacionado también, que es el concepto de deber de cuidado. Se le exige más al hombre capacitado. Infringe el deber de cuidado a aquellas personas que no obraron con sus capacidades especiales o no agotaron sus capacidades. Va a infringir el deber de cuidado a aquella persona que no obró con el cuidado que sus conocimientos o capacidades le hubieran permitido hacerlo en esa situación. Señores ministros, hoy los actuales, señores miembros de juntas directivas de empresas estatales, Tucumén S.A. entre otras, e incluso personas del sector privado que están en directivas, antes de aceptar la responsabilidad de representar a otra persona natural, a otro ente jurídico o al gobierno o a los panameños en una junta directiva, primero pregúntese si tiene el tiempo y la disponibilidad de hacerlo y segundo, si entiende muy bien que con cada firma que usted ponga o deje de poner está haciéndose responsable o podría hacerse responsable penalmente por la firma que usted coloque o deje de colocar. Bueno, al regresar del cambio en ECO 360, venimos con más temas, retazos del cambio. Investiguen a los 71 y lo cobraron al ISMO. Ya volvemos. ECO 360 ECO 360 Gracias.